Ahí estamos amigos de nuevo Avísenme si se corta esto Que estamos todos Estamos acá, estamos acá, estamos acá 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 ¡Cinema! ¡Cinema! ¡Dios! 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 ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Ocho en la noche! ¡25 minutos! ¡35 minutos! Yo digo, ¿en algún momento se me arreglará la dislexia que tengo o no? ¿Vas a seguir todo el tiempo así? ¿Vas a seguir todo el tiempo así? Es que yo digo, bueno, capaz que porque estoy leyendo acá un coso, estoy poniendo la música, pero digo, ¿en algún momento se arreglará esto que me está pasando o no? No sé con qué se arregla. No sabemos con qué se arregla. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esto es Stereo Love! Radioactivo 8, 39 minutos Esto es Junior Caldera Esto es What You Get Vamos a las 9 arranca el programa con todo Esto es como la previa de Radioactivo En instantes, invitados Ahora se le corta a todos, amigos Ahora se le corta a todos, boludo Antes no se le corta Esperá, esperá, esperá Es un quilombo esto, la puta madre Acá supuestamente estamos Transmitiendo bien Estamos al aire Así que ojo con lo que decís Estamos transmitiendo y acá no nos tira Ningún tipo de error, ¿eh? Sí, pero la gente no Dice, ¿qué pasó? Dice, oye, mentira lo de Karina Ella lo desmintió en su Twitter Dijo que estaban en Italia Se corta peor que antes Dice por acá Dice, tenés la misma remera que el primer programa que hiciste en el 2010 Antes no se me cortaba, ahora Sí, Poggi se recorta Soy de Mendoza y siempre te veo Pero nunca me mandás besos Besote Se recorta Poggi es mentira lo de Karina Ella lo desmintió Dice, no leo nada del chat Tampoco se actualiza Poggi, Poggi se corta más que antes Puta madre Que es genial esta música Poggi, vas a... Que se... Te reme... Te va... Corta el pelo Ahora no se metís No sé, estamos leyendo un par de mensajes de ustedes ¿Eh? A ver, a ver, qué sé yo Vamos, vamos, vamos Vamos de nuevo Bueno Es que no toqué nada No toqué nada para que no ande